Un vehículo compacto fue impactado por un trailer en Felipe Carrillo Puerto, presuntamente el conductor de la unidad se estacionó para descansar un momento, cuando de manera sorpresiva fue embestido, el hecho se registró antes de las 19 horas en la carretera federal 307 de Carrillo Puerto a Tulum, a la altura del libramiento, en el lugar se observó a la unidad abollada fuera de la vía del rodamiento y el conductor a un costado completamente asustado, de acuerdo con los datos se trató de un vehículo Chevrolet tipo Cavalier color azul, el cual circulaba de norte a sur cuando el conductor decidió estacionarse para estirarse, se hizo a un lado, de repente pasó otra unidad y les impactó, afortunadamente él estaba distanciado de su carro, el conductor del trailer intentó darse a la fuga, sin embargo fue detenido en la gasolinera más cercana y posteriormente puesta a disposición de las autoridades correspondientes. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.